Gracias por ver el video. Queremos un mundo sin potencia, queremos más amor, queremos poder con libertad y aprendamos a vivir unidos y ser cada día más humanos y que el amor y la comunicación sean los ingredientes principales de nuestra familia. Hagamos conciencia, señores, y construyamos familias felices y sanidades. Gracias por ver el video.